Te pienso todavía, aunque no eres mía, que duro es verte con él Ahora no soy yo quien te da flores, ahora no soy yo quien te acaricie Ahora solo él quien te da besos, y hasta cura tus cicatrices Y pasan los años, yo no te olvido, tu beso, mami, tu gemido Tu sonrisa, verte al lado mío, no te imaginas, siento escalofrío Y pasan los años, yo no te olvido, tu beso, mami, tu gemido Tu sonrisa, verte al lado mío, no te imaginas, siento escalofrío Cuando te fuiste, dijiste que volví y no volviste Se acabaron las promesas que me hiciste Que cuando se ama nunca se abandona Dicen que, cuando se ama de verdad uno nunca se olvida Y tú me olvidaste Ahora tú duermes con él No soy quien te acaricie, tú vives con él Y yo por dentro aguantando Esas ganas de tenerte de nuevo De fumarnos un blon como viejos Tiempos, como lo hacíamos en mi cama Cuando te fuiste, dijiste que volvía y no volviste Se acabaron las promesas que me hiciste Que cuando se ama nunca se abandona Dicen que, cuando se ama de verdad uno nunca se olvida Y tú me olvidaste Y pasan los años, yo no te olvido Tu beso, mami, tu gemido Tu sonrisa, verte al lado mío No te imaginas, siento escalofrío Y pasan los años, yo no te olvido Tu beso, mami, tu gemido Tu sonrisa, verte al lado mío No te imaginas, siento escalofrío Te pienso todavía Aunque no eres mía Qué duro es verte con él Ahora no soy yo quien te aflores Ahora no soy yo quien te acaricie Ahora solo él quien te da besos Y hasta cura tus cicatrices Y pasan los años, yo no te olvido Tu beso, mami, tu gemido Tu sonrisa, verte al lado mío No te imaginas, siento escalofrío Y pasan los años, yo no te olvido Tu beso, mami, tu gemido Tu sonrisa, verte al lado mío No te imaginas, siento escalofrío One roll down Dímelo ruso DJ K One roll down No te imaginas, siento escalofrío No te imaginas, siento escalofrío